El titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de San Luis Potosí, Salvador González Martínez, anunció que se trabaja en una nueva estrategia para la entrega de placas gratuitas ante la saturación que se ha registrado en las recaudadoras del Estado. De acuerdo con el funcionario, la Administración Estatal podría mandar a domicilio las placas gratuitas de quienes hayan cumplido con el pago de sus contribuciones, por lo que recordó que se tiene hasta el próximo 31 de marzo para ello. Llevaremos una campaña de entrega de dichas placas, se están analizando varios mecanismos en los que lo más probable es que sea en su domicilio donde el contribuyente que realizó el pago de los derechos vehiculares a tiempo se le lleve su dotación de placas hasta su domicilio. Sobre la saturación en el trámite de las licencias gratuitas y permanentes, mencionó que con el cambio a color verde que se dio en el semáforo epidemiológico por COVID-19, el número de citas aumentaron con el objetivo de desahogar esta situación. Hemos abierto más citas, aproximadamente el 25% más, y también respetando a las indicaciones que nos da la Secretaría de Salud. Abrimos más porque el semáforo cambió afortunadamente a verde, entonces esto nos permitió abrir más citas en las oficinas recaudadoras. González Martínez recordó todas las vías que los ciudadanos pueden elegir para hacer sus respectivos trámites. Ponemos a su servicio las 45 oficinas recaudadoras distribuidas en el Estado, también los centros electrónicos para trámites, llamados kioscos para realizar trámites gubernamentales, la página de internet de la Secretaría de Finanzas también podrá ahí realizar su pago en línea, también a través de las aplicaciones móviles de la Secretaría de Finanzas y en todas las instituciones financieras que operan en el Estado.